Hola gente, bueno, ya anduve, anduve un par de días en la ciudad, más la ruta que hicimos para ir a la feria y en ciudad la verdad me recontra convenció, saben que soy bastante escéptico con el eléctrico, todos los que me conocen ando en una camioneta V8, cosas que me pasaron con esta camioneta, cuando salí a la ruta me genera un poco de cosa porque ves ahí con el trailer enganchado que consumía corriente, me da cosa de quedarme por el camino hago muchos kilómetros en ruta así que no es una camioneta me parece para los que hacemos ruta anduve dos días en la ciudad, imponente, en ciudad no gasta electricidad, se está recargando continuamente cada vez que desaceleras y es muy ágil, o sea es tremendamente ágil, me sorprendió lo ágil que es, es como andar en una moto entre el tránsito para estacionar, para hacer rebases, súper ágil, la verdad está imponente y no consume nada en ciudad, no consume nada se está auto regenerando continuamente cosas positivas, tiene un baúl acá adelante que se los voy a mostrar que me di cuenta ayer cuando fui al súper, ahí guardas cosas y está bueno por si llevas cosas de valor tiene enganche para trailer con las luces ya, o sea ya viene con el toma para las luces bueno acá está el pasto un poco alto pero acá lo ven y tiene el toma para las luces ahí algo que me sorprendió, tiene enchufe 220 y varios como para trabajar si tenés que trabajar o algo, cargamos la computadora ahí cuando estábamos en la feria anda espectacular, después tiene espacio abajo de los asientos que está bueno sin chas y queda, y bueno la parte de adelante que está como tiene que estar en una camineta no mucha cosa, los tapizados bien terminado, tiene lugar por todos lados para guardar cosas la pantalla está práctica, o sea no es algo, no es complicada de manejar, en realidad es muy fácil de manejar se maneja igual que un automático, lo único que te cuesta un poco, o me costó a mí al menos a lo primero adaptarme al asedeador porque vos cada vez que soltás el asedeador ella se frena que es cuando auto genera electricidad, entonces lo primero es como que cuando soltás el asedeador como que te cabecea, te digo que hoy andaba en el centro, anduve y súper ágil, le agarrás la mano y es hasta más divertida manejar porque no tenés que frenar, muy rara vez apreté el freno, por ejemplo les dejo el vídeo, hice un vídeo con los lentes manejándola para que se den cuenta que está re práctica después el habitáculo de manejo con todo lo que tiene que tener, la butaca eléctrica muy fácil para los cambios freno de mano, ya vos venís andando, frenaste, apretaste ahí y automáticamente ya se frenó la camioneta bueno tiene el botón de encendido y apagado que es raro en el eléctrico porque no escuchas nada lo bueno de esta camioneta es que no escuchas nada, nada para andar en la ciudad es espectacular, lo que me sorprendió es la fuerza que tiene, que tiene cerca de 280 caballos y lo sentís, van a ver en un vídeo que hice, acelerás y no, como que no contras fondo, es raro porque no escuchas ruido lo único que se sentís es un silbidito y estás continuamente acelerando, está bueno otra cosa es la autonomía, este modelo que me dieron tiene 500, 550 kilómetros de autonomía que en ciudad seguramente es la real porque todo lo que anduve no gasto nada, creo que un 10% en ruta con el trailer la autonomía baja muchísimo, o sea la ves bajar, de acá Juan la casa estaba en 70 y pico por ciento y llegué como con un 30, o sea que consumió muchísimo más de lo que me iba marcando lo mismo, o sea en ciudad perfecta, en ruta para mi gusto no es lo más adecuado o sea capaz que si hubieran más cargadores en ruta y eso te diría que sí pero bueno, me generaba un poco de temor de quedarme sin carga toda la gente que nos consultó cómo andaba, para el que lo quiere para ciudad y salir esporádicamente a ruta la recomiendo al 100% para el uso diario imponente, fácil y rápido nos vemos, espero que les guste y Música Música